Fue un partido muy bueno, se jugó una buena pelota, alguien tenía que ganar, el objetivo se cumplió que eran llegar los dos GTG a la final, agradecido con la empresa, con doña Graciela, con José Luis que nos tiene apoyando. Sí, este año quedamos dos veces campeones en la categoría de plus 40 y quedamos sus campeones en la categoría de talento que prácticamente es GTB y quedamos campeón también internacionalmente en Venezuela, en Ureña. Se batió, lo llevamos dos a uno hasta el quinto y en el quinto el equipo es más poderoso del otro y ahí vinieron las cuatro, seis carreras para darle nocao al equipo. Gracias a Dios ganamos un campeonato allá en Venezuela y ahorita aquí, ayer se jugó, se ganó otra vez nuevamente y darle gracias a Dios por todo esto que nos está bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.